Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal, me presento, mucho gusto, mi nombre es Camila, para los que no me conocen, les cuento que en el video de hoy, como pudieron ver en el título, vamos a estar preparando una deliciosa crema de champiñones, este video ya me lo había pedido un suscriptor tiempo atrás y no lo había hecho, pero en esta ocasión se los traigo, es una receta muy fácil, como todo lo que preparamos acá, pero antes de ir con la receta, como siempre los invito a que se suscriban, a que leen like, a que compartan el video para que esta maravillosa familia siga creciendo, a que activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Y dicho esto, vamos a empezar. Bueno chicos, y para preparar esta crema de champiñones vamos a necesitar lo siguiente, caldo de pollo o de verdura, si de pronto ustedes son veganos o vegetarianos pueden cambiar la misma cantidad por agua, champiñones, crema de leche, mantequilla, sal y pimienta, vamos a necesitar cebolla y ajo. Y vamos a hacer unos croutones y en este caso yo les voy a hacer con pan integral. Entonces como siempre aquí en pantalla les voy a estar dejando las cantidades que utilicé y también abajo en la cajita de descripción para que ya sea que tomen un pantallazo o apunten. Entonces ahora sí, vamos a comenzar con la preparación. No importa si no quedan muy prolijos los cuadritos porque después igual vamos a procesar. Apartamos a un ladito, vamos a picar el ajo. Yo suelo hacerlo como con el filo del cuchillo, con uno de los lados y empiezo como a rasparlo. Me gusta hacerlo así porque así queda mucho más menuditico que si lo picas y luego tratas de picarlo más. Pero como digo no importa porque igual después esto lo vamos a estar licuando. Pero a mí me gusta así, apartamos a un lado y vamos a cortar los champiñones. Los champiñones no se deben de lavar. Lo ideal es que con una servilletica siempre los limpien pero pues la verdad yo no soy capaz, yo sí los lavo. Estos no importan si no quedan muy prolijos por lo que les digo. Igual después todo esto se va a procesar. Pero pues vamos a hacerlo, a irlos cortando en cuatro puede ser o en láminas como ustedes deseen. Listo chicos y una vez con los ingredientes que debíamos picar ya picados vamos a irnos a la estufa. Bueno chicos, vamos a comenzar poniendo la mantequilla en la sartén o en la olla en la que vayamos a hacer nuestra preparación. En estos momentos el fuego está medio alto. Una vez esto se derrita vamos a agregar la cebolla y el ajo y vamos a dejar que ésta se ablande por alrededor de dos minutos y vamos a mover constantemente. Luego de pasado este tiempo vamos a añadir los champiñones y vamos a mezclar muy bien y vamos a dejar igual alrededor de otros dos o tres minutos hasta que esto se suavice. Pasado este tiempo vamos a agregar el caldo, salpimentamos, esto lo hacemos al gusto. Mezclamos y vamos a dejar que éste hierva muy bien. Listo chicos, ya estuvo aquí el caldo, entonces ahorita lo que vamos a hacer es bajarle al fuego y esperar a que se enfríe un poquito antes de procesarlo. Bueno chicos, ahora lo que vamos a hacer es vertir la mezcla en la licuadora y vamos a procesar todo muy bien. Mientras estamos procesando vamos a añadir la crema de leche y esperamos solo unos segundos para apagar la licuadora ya que no queremos que los champiñones se deshagan por completo. Después de esto vamos a regresar a la estufa y vamos a dejar hervir por uno o dos minutos antes de retirar del fuego. Para hacer nuestros frutones lo primero que vamos a hacer es una especie de aderezo para el pan y para esto vamos a machacar o moler el ajo. Vamos a hacer el mismo procedimiento que hice anteriormente, como les dije, con el filo del cuchillo, así como si lo estuviese raspando, es como yo lo pico. Vamos a poner esta pastica en un recipiente. Y vamos a adicionar aceite, en este caso aceite de oliva. Una cucharadita es más que suficiente. Bueno, entonces aquí ya tenemos la mezcla del ajo y el aceite. Y lo que vamos a hacer es, aún sin partir las tajadas de pan, vamos a pincelar este con la mezcla que acabamos de hacer antes de llevarlo al horno. Una vez hemos barnizado el pan, vamos a hacer cuadritos con este. Bueno chicos, una vez tengamos así nuestro pan, vamos a acomodarlos en la bandeja del horno. También esto lo podemos hacer en una sartén a fuego bajito y les estamos poniendo cuidado, los estamos revolviendo constantemente. Y también se van a tostar. Yo en este caso los voy a hacer en el horno. Bueno chicos, y como pueden ver, así quedan nuestros frutones, entonces ahorita lo que vamos a hacer es en plato. Bueno chicos, y como pudieron ver, así de fácil preparamos esta deliciosa crema de champiñones. Es una receta muy buena y que la podemos adaptar, ya sea que seamos veganos, vegetarianos o que comamos cualquier tipo de carne. Entonces, como siempre, no olviden suscribirse, darle like, comentarme cómo les va, si preparan la receta, me pueden decir abajo en los comentarios, regalarme su like si les gusta. Como pueden ver, yo serví la crema, le puse los frutones y dejé unas cuantas tiras de champiñones también para decorar y también decorar con cilantro. Es deliciosa y es, mejor dicho, simplemente fácil de preparar. Entonces chicos, nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.